Esto es un poco de todo. Así se hacen los anillos y me pareció muy interesante cómo sostienen las piedras en su lugar. ¡Suscríbete al canal! Esto es el video de cocina más intenso que he visto en mi vida. Esta sorprendente polilla de 15 centímetros de ancho se ve bastante similar a la cara de un tigre. Él es Azu creando lo que él llamó la ventana de la iluminación. ¡Suscríbete al canal! Esta simulación de un sistema planetario toca una nota de piano cada vez que un planeta da la vuelta alrededor de su estrella y un sonido de batería cada que un planeta rebasa a su vecino más lejano de la estrella. Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!